Vamos a estudiar los diagramas de bloques. Un diagrama de bloques no es más que un método que nos va a permitir representar de forma gráfica sistemas complejos de control. En cada uno de esos sistemas complejos deberemos conocer los elementos o sus sistemas básicos que lo componen, así como la relación que hay entre las entradas y salidas de cada uno de esos elementos básicos. Conocidas las relaciones básicas en los subsistemas o elementos podemos establecer unas reglas básicas que nos van a permitir simplificar los diagramas de bloques complejos que describan sistemas de control. En primer lugar vamos a definir los elementos. Los elementos que podemos encontrar en un diagrama de bloques son tres. En primer lugar vamos a tener el elemento bloque. Un elemento bloque representa un elemento o subsistema que forma parte de otro subsistema o sistema más general. gráficamente se representa con un rectángulo cuadrado en el cual vamos a establecer las relaciones que hay entre la señal de entrada RDS y la señal de salida que hay en ese elemento básico o bloque. Para ello necesitaremos conocer la transformación de señal que realiza ese bloque sobre la entrada. Esa transformación de señal puede venir dada por la propia función de transferencia en el dominio de frecuencia compleja. de tal forma que la salida al bloque no va a ser nada más que la multiplicación de la transformación GDS aplicada a la entrada del mismo RDS. Estamos viendo por lo tanto que en un bloque representamos las transformaciones en el dominio de frecuencia compleja S. En otros casos también se podrán representar las transformaciones en el dominio del tiempo. En la técnica de diagramas de flujo estas transformaciones se pueden realizar en el dominio del tiempo a través de las transmitancias que hay en cada bloque. El segundo elemento que vamos a poder encontrar en un diagrama de bloques es el punto de combinación de señal. En un punto de combinación de señal como su nombre indica lo que vamos a poder es combinar múltiples señales varias señales de entrada bien sea en este caso la señal de entrada R1 DS sumándola con signo positivo a otra que puede tener también signo positivo o negativo R2DS de tal forma que la salida de ese punto de combinación de señal CDS no va a ser más que el resultado de combinar de forma aditiva o sustrayendo o sustrayendo esas señales de R1 bien con R2 con signo positivo o negativo y el tercer elemento que podemos encontrar en un diagrama de bloque es el punto de bifurcación de señal un punto de bifurcación de señal como su nombre indica es un punto en el cual una señal llega de entrada XDS para en un determinado punto bifurcarse o diverger por múltiples ramas en este caso por la misma rama horizontal de izquierda a derecha por esta otra rama horizontal inferior se bifurca la misma señal y por esta última rama horizontal inferior en sentido contrario de derecha a izquierda se bifurca la misma señal XDS como su nombre indica no es más que un punto de divergencia de la misma señal hacia distintas ramas eso es todo a la hora de escribir los elementos básicos que compone un diagrama de bloques nombre que compone las aumentas las que compone de la interior